conspiradoras y conspiradores bienvenidos a otro pequeño vídeo de un sabías que un sabías que hace mucho que no hacemos un sabías que el último fue que la calle de la amargura de la amargura y los vestidos de la novia es cierto pues nada estamos aquí en una calle que se llama la república del salvador en la iglesia de san felipe neri en una de las esquinas que huele a mía 2 por cierto que casualmente en méxico siempre se da eso de hecho ya maría félix lo dijo en algún momento así qué bonito es el zócalo pero apesa mía 2 de maría feliz ya están allá en los cielos o allá abajo y soy donde ustedes quién sabe pero el punto es de que antes de esta calle llamarse república del salvador o no sé si han dado cuenta que cuando vienen hacia el centro puesto hay muchas que se llama república república de colombia chile argentina cuba a alguien se le ocurre uruguay uruguay exactamente es brasil y bueno pues son calles de países latinoamericanos porque en la época de la revolución cuando álvaro obregón queda en la presidencia pues todos los países latinoamericanos los reconocen como el presidente de méxico de 1920 al 24 y bueno pues este como homenaje a ellos deciden ponerle nombre a todas estas calles lo curioso es que de este lado para que reconozcan un poco está la farmacia parís bueno pues aquí está se llama república de salvador y luego sigue uruguay de ahí se pierden todas las repúblicas y llegan hasta después de catedral ahí están todas las repúblicas pero anteriormente en la méxico y la ciudad de méxico estaba era muy peculiar que si había un templo le ponían el nombre del templo en este caso san felipe neri o si había ocurrido vivía algún importante personaje por le ponían el nombre del personaje y bueno pues ya a consecuencia de 1924 alvaro obregón pues ordena ponerle nombre a todas las repúblicas entonces por eso es que cambian algunas nomenclaturas de las calles y bueno ese es el dato curioso para que volteen a ver un poco a esta calle y de hecho hay hasta tres placas distintas cierto hay una y vamos a ver ahí las van a ver por lo menos la república de salvador es donde nos encontramos va después haremos uno a lo mejor de algunas calles más importantes para que conocen el por qué anteriormente se llamaba no sé la calle de la canoa la calle de la mano no el niño perdido el niño perdido vamos porque no tenemos que la suscribanse al canal activen la campanita dejes un like y nos vemos en una emisión en otro en otro vídeo y sabías que ya se va a ir el camión pero ese no me queda tengo que ir hasta hidalgo aparte viene hasta la madre